Agocha.info Nos concentramos ante esta ETT porque es una, bueno, en primer lugar para manifestar que el trabajo de las mujeres es un trabajo precario en mayor medida que el de cualquier otro sector, el de los hombres y que además esta ETT en concreto se dedica a contratación de empleo mayoritariamente femenino pues el destinado al sector doméstico y bueno, súper precario también, con peores condiciones económicas donde se visibiliza más la feminización de la pobreza, mujeres de otras nacionalidades extranjeras y bueno, ya digo, con condiciones laborales casi de semiesclavitud. Sobre todo en el tema de camareras de hoteles así o limpiadoras de hoteles que al final no tienen contratos o contratos semanales no saben cuándo tienen vacaciones, les dan fiesta de un día para otro, tienen unas jornadas muy precarias de trabajo, unos sueldos muy bajos luego aparte tienen un montón de problemas físicos asociados a sus trabajos de limpiadoras y no son reconocidos como enfermedades laborales un poco era, pues eso, reivindicar eso, un poco trabajos estables que no sean por ETTs y sobre todo, pues eso que encima lo que contratan las ETTs a mujeres son en sectores muy feminizados, muy mal pagados y con muy buenas condiciones. Precisamente este 8 de marzo, convocatoria a nivel internacional de huelga, un poco para visibilizar que nuestra contribución a la sociedad cuenta y puede paralizar una sociedad completa, que los cuidados dependen fundamentalmente de nosotras y recaen en exclusiva sobre las mujeres todavía las triples jornadas, las mujeres trabajan fuera y dentro de casa y en todos los ámbitos y sin embargo no se visibiliza. Luego hay que tener en cuenta que el 8 de marzo no es solo un día, sino que es el principio de lo que queremos que sea un poco el auge del movimiento feminista que ha necesitado parar y convocar una huelga que lo desborde todo porque era ya necesario demostrar que sin nosotras ya para el mundo y tiene que ser un punto de inflexión para que la gente se dé cuenta de qué situación tenemos las mujeres en todos los ámbitos que hemos remarcado ahora y empezar a revisarnos diariamente, sobre todo los hombres, y nosotras seguir luchando con esto, sino que el 8 de marzo solo es el principio y no es el final de todo el proceso de la huelga, solo es el principio. Así que animamos a todas las mujeres a que el 8 de marzo paren, saquen sus mandarras a las ventanas y participen en todas las movilizaciones que haya y que demostremos que si nosotras paramos, pues se para el mundo. Así que animamos a la greva feminista del 8 de marzo.